En las redes sociales circula un video que alerta sobre los termómetros infrarrojos y ya son muchas las personas que comentan su preocupación por esto y hasta se han negado a que le tomen la temperatura en lugares de acceso público, en sus lugares de trabajo También, por ejemplo, creándose situaciones de conflicto, ansiedad y alarma Ante esta situación nos hemos decidido a investigar si hay razón o no para poder usar los termómetros infrarrojos sin peligros para la salud, es precisamente nuestro trabajo de investigación Odalis Castillo lo tiene Con la expansión de la pandemia del COVID-19 en muchas organizaciones tanto públicas como privadas se comenzaron a tomar medidas para evitar la propagación del virus una de ellas el uso de termómetros de no contacto o infrarrojos para medir la temperatura a todos los que entran a sus instalaciones sin tener que tocarlos Pues la fiebre es uno de los primeros síntomas del virus y detectando la tiempo pudieran invitar al individuo a que se haga la prueba de COVID-19 y al aislamiento a la par de esta disposición ya circulaban en las redes sociales cuestionamientos al uso de estos aparatos especialmente en WhatsApp se propagó este video de 1 minuto 43 segundos donde se les relaciona a daños a la salud Ahora yo me pregunto cuántas veces en la semana vas al súper y te están radiando precisamente en la cabeza te están matando hoy te matan mil neuronas, mañana otras mil, pasa mañana otras mil y eso a la larga trae un sinnúmero de alteraciones con tu sistema nervioso central que controla tus automatismos y nunca vas a saber que fue con esa lamparita En el video acompañado de imágenes que incitan al miedo habla un supuesto doctor que dice llamarse José Mena Este video ha llegado a diferentes países pero en el caso dominicano quienes los recibieron reaccionaron con pánico inmediato cuando yo vi ese video yo me preocupé porque yo dije bueno yo no voy a dejar que me pongan esa pitolita entonces cuando vi que me lo iban a poner fui a una tienda me lo iban a poner yo eché para atrás la cara y dije no, espérese que me va entonces me dijeron no, pero eso se puede y yo le decía que no que eso no se puede porque eso le hace daño a los ojos Hubo personas que hasta discutían en sus trabajos como en lugares de acceso público teniendo que decidir entre dejarse medir la temperatura o retirarse de los lugares a los que pretendían entrar Hubo gente que hasta se devolvía y yo veía que no no, yo no me voy a dejar para hacer eso Ya hay instituciones que influenciados por el video han eliminado la medida de tomar la temperatura a sus empleados otros con dudas han preferido medir la temperatura no en la cabeza sino en las manos El infrarrojo no es que es un tipo de luz solamente que está en un espectro que no podemos ver o sea, el ojo humano no lo ve pero básicamente todo lo que emita calor genera un tipo de infrarrojo ¿Cómo funcionan estos termómetros infrarrojos? Pero en sí lo que hace es que toma la lectura tiene unos pequeños diodos infrarrojos que lo que toman la lectura de la temperatura o sea, del calor que uno emite y en base a eso convierte esa señal en una señal eléctrica y la interpreta y te da un valor Cuando el termómetro infrarrojo lanza su luz puede detectar si la piel está caliente o no no es que el termómetro está haciendo algo contra la piel es al revés el termómetro lo que hace el termómetro infrarrojo lo que hace es determinar la zona de la piel que está viendo si está caliente o no Entonces, ¿son dañinos o no a la salud estos aparatos? El termómetro infrarrojo no es láser no tiene nada que ver con eso no tiene ninguna energía absolutamente como los rayos ultravioletas no es rayos seca y tampoco lo que quiere decir que es totalmente inofensivo En este caso, los termómetros infrarrojos solo miden la luz infrarroja no la producen esto los hace inofensivos Pero aunque no sea un daño inmediato pudieran, como se dice en el video al usarlos de manera frecuente en la cabeza acumularse a largo plazo y afectar al ser humano El rayo infrarrojo no quema nada Usted se lo puede poner durante 6 días corrido y no lo quema Entonces, obviamente, que todo esto es una gran mentira Es un... Realmente se ha... se han publicado... se han publicado videos tratando de demostrar que hace daño a la retina que hace daño al cerebro y eso es totalmente mentira Es imposible que porque en la semana tú vayas 50 veces al supermercado eso se acumule no sé si me entiendes porque es calor o sea, es radiación del calor es imposible que se acumule en el tiempo Además, reiteramos que el termómetro no emite calor sino que lo detecta y en el caso de que lo emitiera el doctor Pueyo nos recuerda que el cerebro es uno de los órganos más difíciles de penetrar Otro punto que hace descartar que las neuronas reciban daños por el uso de estos aparatos La gente que esté tranquila que no hay ninguna forma alguna de deteriorar las neuronas las neuronas del cerebro humano valga la redundancia con un rayo que es infrarrojo pero todavía fuera ultravioleta tampoco o sea, realmente no atraviesa el hueso humano De igual manera nos aclara que de forma natural los seres humanos perdemos neuronas todos los días por lo que lo que enuncia el video no debe alarmarnos Todos los seres humanos perdemos alrededor de 10 millones de neuronas todos los días todos los días de los 100 mil millones de neuronas que tenemos Este tema además de hacernos conocer un poco más sobre los termómetros de luz infrarroja nos enseña una vez más que no debemos confiar en todas las informaciones que circulan en las redes sociales sin antes verificarlas en fuentes confiables ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!